Bueno Shiba Inu todavía sigue trending hoy día ya sábado amigos Estamos viendo que aquí en la página de CoinMarketCap Estamos viendo que todavía Shiba Inu se mantiene en el puesto número 13 Y todavía está haciendo trending Muchos de ustedes todavía siguen holdeando la moneda Y ya tenemos una fecha que supuestamente se va a lanzar la versión beta de Shiba Inu Así que vamos a estar pendientes también para esa fecha que es Ya saben ustedes el día de los enamorados El 14 de febrero del 2023 Que supuestamente se va a lanzar esa versión beta Para que así veamos de qué o cómo va a trabajar esa plataforma Para así poder hacer sus transacciones Comprar monedas y también utilizando las transacciones Todo lo que se está generando en las transacciones que se haga ahí en Shibarium A un porcentaje dependiendo del porcentaje que ellos vayan a poner por ahí Se va a ir designado para quemar las monedas de Shiba Inu Que supuestamente o mejor dicho que ojalá estemos quemando de billones hasta trillones de monedas Y vamos a ver qué pasa con todo eso Y ya todo pues se están poniendo contentos Porque siguen holdeando todavía Shiba Inu a largo plazo Desde el principio Si nunca vendiste es cuando subió a esas subidas que tuvo la moneda Y te perdiste esa oportunidad Entonces todavía sigues holdeando Y hay que estar atento también de todo lo que esté pasando con la moneda Porque eso viene bien pronto amigos Así que vamos a ver también ahorita cómo está ya el precio hoy día Pues sigue todavía entre esa misma categoría Se mantiene ahorita entre los 4 ceros con 11 Que estamos ahorita abajo con 2.88% Tuvimos una máxima de 12.48% Y luego una mínima de 11.87% Como tú puedes ver aquí el volumen Pues también ha estado también aquí arriba Con 29.47% Con 498 millones de dólares En Market Cap 6.5 billones de dólares ¿Cuánto ustedes siguen deteniendo la moneda amigos? Sigan deteniendo esto a largo plazo Si eso es lo que ustedes tienen planeado hacer con la moneda Aquí estamos viendo pues Estuvimos arriba en las últimas 24 horas Aquí la máxima Ahorita estamos viendo que tenemos una bajada Me imagino que esos Las ballenas Las ballenas están ahí vendiendo parte de la moneda Y de eso se trata De eso se trata que saquemos ganancias Al momento que veamos también ahí Una subida y también de las monedas Si tú compraste a un nivel bajo Bajo es bien importante si uno adquiere más monedas Cuando tiene un nivel bajo Y luego venden cuando está arriba Y aprovechando también si tienen algo de ganancias Si invertiste una capital de 100 dólares Al momento que subió a esos 12 Entonces hiciste 300 dólares O 400 dólares ya de valor Entonces uno vende una parte Y sigue holdeando lo demás Lo más importante es que nunca te quedes Sin ninguna moneda Ahí en tus carteras En tu portafolio Porque al momento que tú puedas vender A una posición Al momento que tú vendes Tal vez puedas subir de nuevo Unos 10, 20% más Entonces te pierdes de esa misma ganancia Si vendes el 100% Siempre es recomendable que se venda Por ejemplo si quieres vender una posición De si tienes por ejemplo 100 dólares de valor Y ya se convirtieron en 500 dólares Entonces puedes también vender una parte De un 10% O equivalente a los 300 dólares Pero lo más importante es que siempre dejes algo Ahí para que siga creciendo En cualquier momento Esto podría reventar Y todavía lo que tienes ahí designado Podrías estar comprando más Y también si llega a bajar un poquito más de precio Con lo que ya vendiste Y tienes ganancia Entonces podrías comprar de nuevamente La moneda Para que así adquieras más monedas Mientras más monedas tengan Entonces van a estar haciendo también Más ganancias al momento Que los precios estén subiendo Pero la moneda va muy bien amigos Todo el mundo está entusiasmado por todo eso Así que vamos a estar pendiente Para ver cuántas Cuántas monedas se alcanzan Al momento que uno adquiera Esas monedas Así que vamos a estar pendiente amigos Si tú estás deteniendo la moneda Hay que ver qué pasa Para este 14 de febrero El día de los enamorados El día del San Valentín Así que vamos a ver Si se lanza No sabemos todavía Qué hora se va a lanzar Si va a ser a las 12 de la noche Empezando en la madrugada O en la tarde Vamos a estar pendiente Con todo eso Porque en cualquier momento Vamos a tener más noticias De todo eso Si tú quieres checar más noticias Checa los websites oficiales En Twitter De Shiba Inu También de Shytoshi Que ellos también están ahí Que ya él cambió su portada En Twitter Dando esas noticias Para todos nosotros Que estamos holdeando la moneda Así que hay que esperar amigos De todos modos Sigan holdeando Que regresamos con más videos Como siempre aquí Víctor Carabeo Si es un mes ¡Gracias! ¡Gracias!